Bueno muchachos, llegó el momento No, por favor no, no me digan que van haciendo las pruebas de Nobis, de Nobis No, ahora sigo cantando, de Nobis Haciendo las pruebas nasal, yo no quiero más, no puedo andar bien Piru, Piru, ya nos hicieron las pruebas, debe ser otra cosa Adelante Hansel, adelante Exactamente, todos tenemos la prueba, todos estamos seguros Pero tenemos que protegernos para el público, bien Ustedes saben que estamos celebrando la Navidad Y en UPP los clientes nos importan muchísimo Por eso todo cliente que entre por esa puerta, que vaya a enviar un regalo Se lo vamos a envolver completamente gratis A menos que se lo tengamos que desenvolver, que en ese caso le tenemos que cobrarle El dinero, ¿por qué? Porque aquí en UPP valoramos los paquetes preciados Recuerde que UPP, it's my pipi My pipi es my pipi Sí, a mí, a mí me gusta mucho el bobelo de galo Ese es el papel, aquí tenemos que mirar para poder Exactamente Entonces sí, tenemos el rollo Y Carla, tú me pasas la moña Ok, te paso la moña, déjame, esta Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ya saben, voy a estar en mi oficina Ok Voy a estar haciendo un inventario, así que todo cliente que llegue con un regalo para enviar Se lo vamos a hacer completamente gratis Muy bien, así que sigan mis fieles empleados Espíritu navideño Sí Somos duendes Sí, sí Vamos a empezar Voy a estar acá Sí, él va a estar allá Vamos a abrir Cuando ella Aquí envuelven paquetes o tienen paquetes, ¿puedo enviar un paquete? Sí Sí, claro que sí Claro que sí ¡Perfecto! ¡Un paquete navideño! Así que vamos a preguntarle si es un regalo para enviárselo Bienvenido Sí, 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 es un regalo, un regalo Ok, claro que sí Yo, 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 yo ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Ok Dígame eso No me gusta, ese papel no me gusta Pero, ok Muy bien Entré de una manera así como sigilosa porque siempre he sido sigiloso Desde mis días del viento Bueno, no hay problema, voy a estar en la oficina Póngase a trabajar Sí, ok Aquí va Como 10.com Yo jugué ese juego que él dice 10.com ¿Cuál? Yo jugué el de King Kong Sí Yo jugué el de King Kong Ok Ok Aquí está Ok Ahí ya está listo Ah, estamos listos ahí, gracias, gracias Te lo voy a poner bien bonito, ¿sí? Un momentito, señor Esto va a quedar bonito Un momentito, ok Firu, por favor, tú podrías avanzar porque es que necesito que me ayudes con esto Yo te he ayudado Yo te he ayudado Piru, por favor, necesito que me hagas ¿Me puedes ayudar con las moñas también? Sí, yo te he ayudado Ok Aquí está Aquí está Ok Ahí Piru Piru Ya ese tipo no practico con esto Ya veo Ya ese tipo no practico Ok, está bien, Piru No, pica Piru, cuidado con el dedo Sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, ya pensé, no Espérate Esto Ya, ya, yo ven así Piru, no, ¿qué tienes? Piru Ahí está Ok Ahí Ok, no sé cómo es esto Ok Piru Ok, próximo No, no, espérate un momento Esto ya lo va a resolver No se mueva Oh Está bueno Ah, pues me lo envía Express Express Gracias, gracias Sí, me encantó, me encantó Ah, fuerte Te montaste, Piru Próximo ¿Cómo van todos? Ay, Dios mío ¿Cómo van? ¿Van bien? Sí, eso, súper Muy bien, estamos haciendo bien Muy bien A mí veo muchos clientes Están haciendo un trabajo extraordinario Envolviendo los regalos de todas las personas Que están llegando aquí Completamente gratis Es más ¿Por qué no cantamos como un himno navideño? ¿Qué le parece? Ay, no Yupipi, yupipi Te envolvemos a ti Enviamos, trabajamos Para que tú no cantes aquí Yupipi, ya lo andamos primero Está bien, está bien, Piru Pero no daña la canción ¿Está bien? Sí, sí Ok ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya sé, ya sé No me lo tienen que decir Hay que hacer Hay que hacer la fila Aunque no haya nadie, ¿verdad? Porque aquí el sentido común Cuando llegó el COVID Se acabó Por completo, ¿verdad? Ya llegué Ya puedo entonces enviar esto Como estamos en Navidad No había que hacer fila No había que hacer fila ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Qué bueno que vino, señor Correa Vino a enviar un regalo Sí ¿Cómo no sabes? Yo lo envolví Y entonces lo metí en esta caja Está adentro Son unas botellas de coquitos Y tengan mucho cuidado Porque son de cristal Y son bien frágiles Ok ¿Estamos? Sí Ok La siquiera Lo podemos enviar gratis Exacto No, bueno Sí está bien ¡Gratis! No, pero lo que pasa Es que es muy frágil ¡Es gratis! Es tentador ¡Gratis! Está bien ¡Es gratis! ¡Gratis! Ok, pues envuelvan Pero con mucho cuidado Por favor No, por supuesto Por supuesto No quiero que se rompa Excelente, Piro, registralo ¿Qué? Al señor Corona ¿Registro el paquete? Regístralo Regístralo A ver, encima de la mesa A las piernas Vamos a ver Pero, pero, pero No, no, no Piro, Piro, Piro No, no es eso Dígale ahí, Carla Registra el paquete El paquete Yo creo que voy a registrar el paquete Piro Piro, Piro, Piro El paquete de los El paquete de la computadora Ah, sí Venga para acá, por favor Yo quería registrar el paquete Por favor Ok ¿Cordo? A ver, antes Este counter no está fijo, ¿sabes? No, parece que no Dígame su nombre, señor Corona Por favor Heriberto Corona de los Reyes ¿Coronavirus? No, corona no, virus no Corona nada más Vamos Ustedes Ah, cometió un error Espera un momento Lo está borrando, ¿sabes? Qué moderno esto Corte por acá Una parranda, Ocha Aquí está Ajá, dígame Oh, hay un poema ¿Qué pasó? Aquí en la foto Usted sabe decir mascarilla ¿Así? Como yo sé Si este que está aquí Es ese que está ahí Pues, pues Vamos a ponerle mascarilla A esta foto Mire que fácil Ahora soy el mismo Así es ¿Veo? Él Está bien Sí, sí Ok Ok, pone la moña Ok ¿Qué moña le van a poner? La que usted coja Sí Esta Yo creo que esta le pega Está bien porque mi paquete es chiquito Ok, muchas moñas Ok Pero no le ponga tantas porque mi paquete es bien chiquito Ok, aquí está Ok Muy bien Aquí está ¿Ese fue el que yo traje? Sí Sí El mismo Era más grande Es el mismo Era ese Pero las botellas se encogieron Es que las acostamos Es el mismo Esto es cuando uno pone un papel Que sea como una dimensión Ah, ok Es una ilusión óptica Ilusión óptica Y se ve mal El tiro Ok Este es el paquete Pero están así las botellas Están acostadas ahora Sí, están acostadas Ok Pero quítale esta moña Porque este es un paquete chiquito Mi paquete es chiquito para esa moña Es un paquete chiquito O sea, hay que cobrarle esta moña Porque la sacó Ay, caramba Pues déjela Está bien Esas son las reglas De hecho Está bien No sé si lo dice ahí Pero nosotros pusimos esas reglas Pero tengan cuidado Cuando lo vayan a enviar Cuando lo estén estivando Tengan cuidado Pirú, el sello El sello El sello Solamente falta el sello Con cuidado Ok Con mucho cuidado Fragil, es frágil Recuerde, es frágil Hay que mojarlo bien Ahí está Ahí está En Rusia Son las diez y media En Rusia Son las diez y media Para que tarde Pueden quitar Pueden desenvolver eso Por favor Hay uno que era de pistacho ¿Verdad? Sí Está bien bueno ese Y cómo lo probó Si tenía la máscara Puede No, no porque Ah, ok Lo estoy probando Sí, caramba Están increíbles Pueden quitarlo Por favor No, señor Corona Lo que pasa es que Si lo vamos a desenvolver Se lo tenemos que cobrar Exactamente Es gratis Es gratis ¿Y dónde dice Que para desenvolver Lo van a cobrar? Lo dice Aquí En ese Ahí no hay nada No se supone Que hay algo Aquí, aquí Ah, ahí sí Que las reglas son las reglas Pero lo que no Lo dice en una letra Fíjese Pero lo que no ha escrito No veo que estén prohibiendo Una catimba a este señor A usted no le molesta Que yo le dé una catimba A este señor Ay, pero tú me hagan un problema No, estamos bien con eso ¿Y usted? ¿Tendría algún problema? Si estamos en Navidad, señor Corona Y eso usted lo complace Adelante Muy bien Oye, pero yo ¿Tú qué? Este ojo No ha preguntado a mí ¿Tú tienes problemas Con que te dé una catimba? Claro que sí Pero Como esto es por mayoría Ven acá Ay Dios mío Próximo